La verdad que nos tocó un día re lindo a pesar de que anoche nos llovió un montón y de las actividades que teníamos previstas tuvimos que hacerlas adentro pero bueno, con los chicos del Tacurú organizamos para hacerlo adentro por cualquier inconveniente que había y sí, se llenó de gente, se llenó de afiliados de gente particular, pero bueno, la idea es que se festeje el Día del Niño que los chicos lo disfruten y en familia, que es la idea que los papás acompañen y eso y se hicieron presentes y participaron de las actividades que organizó Tacurú y bueno, así que súper felices Vicky, contanos un poquito qué es lo que estuvieron realizando los chicos veíamos muchos que están pintados de arriba abajo, ya lo habían avisado que había que venir con ropa como para ensuciar Bueno, no, la actividad como siempre nosotros disfrutando el tema de la pintura del dibujo, de lo que son las formas, las luces, los colores lamentablemente, bueno, no pudimos aprovechar el aire libre pero igual funcionó re bien porque dejamos las ventanas abiertas, entró el sol y demás y bueno, los chicos esta vez jugaron con tema de transparencias había bastidores verticales que eran transparentes y había también horizontales como mesa donde te podías meter abajo de las mesas y ver cómo caía la pintura bueno, un montón de opciones, con plasticolas, estémperas, fibrones, había ojos, bocas, bueno, para agregar y cosas para jugar creo que quedó un resultado hermoso Vemos que ahora está por comenzar el espectáculo de títeres que también es, bueno, gente de la ciudad de Santa Fe que acompaña, digamos, en muchas oportunidades a Takurú y lo está haciendo también hoy acá junto con el Cuebre Sí, ahora hay una obra de títeres que ya están todos los chicos preparados esperándola que nos contactó Takurú con ellos así que les agradezco porque por ahí uno no tiene esos contactos desde el sindicato así que al grupo que colaboró y nos ayudó un montón y que son amigos así que les agradezco a todos y a la gente que vino y participó también La idea de sacar a los chicos por ahí de los juegos convencionales esto que vos decías de las luces y de las sombras de que puedan pintar, a veces en casa la rutina de muchas cosas, digamos, que tienen los papis no le permiten que, bueno, que le armen un bastidor que le permitan, digamos, todo esto por tiempo, por espacio, digamos está bueno que se pueda hacer en estas actividades, ¿no? Sí, bueno, digamos, uno trata siempre como de innovar, ¿no? no caer siempre lo mismo de pintar sobre una madera o sobre papel sino tratar de, bueno, de innovar y que también uno se siente, uno grande se siente atraído por eso y, bueno, el chico supongo que también, o más y también, bueno, agradecerle acá al centro a la flaca, que siempre es muy amable con nosotros y nos brinda el espacio y, bueno, muy cómodos también para trabajar y, bueno, muy cómodos también para trabajar